El Rincón de Apologética Católica El Rincón de Apologética Católica Pero nosotros lo vamos a ver Yo lo que te invito a pensar es Un Dios que hace un pacto, que inicia un pacto Tendríamos que hablar de muchísimas Muchísimos personajes importantes Habría que pasar por Abraham Habría que pasar por Moisés Habría que pasar por cada uno de los libros Del antiguo pacto Para ver como María está presente Yo voy a tocar y solo usar algunos Por una cuestión muy sencilla El tiempo Esto va a pasar por Whatsapp Y sabemos que Whatsapp admite un cierto tiempo Y no me puedo pasar de ese tiempo Entonces, si querés profundizar y te interesa Escribí en los comentarios Y armamos un video completo Completo de las prefiguraciones de María De todos los libros Y lo subimos directamente a Youtube Para beneficio tuyo y de todos nuestros hermanos Vemos que en el inicio Dios, la Santísima Trinidad Dice Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza Y crea al hombre Todos sabemos como lo crea Y que después crea a la mujer Le da tareas Le da un espacio hermoso El paraíso Pero le da una orden De este árbol no comerás Aparece la figura de la serpiente En donde está simbolizado el demonio La antigua serpiente Que va a ser la que va a seducir a la mujer Y esta después a Adán Entonces los dos van a pecar de gravedad Por no haber obedecido a Dios En lo que Dios había mandado Esto va a traer que Dios en ese momento Va a decir algo muy claro Y lo vamos a leer Génesis 3.15 Dice Pondré enemistad entre ti y la mujer O sea, esto se lo está diciendo la serpiente Le dice Dios Pondré O sea, palabra de promesa Pondré Enemistad entre ti y lo separa Fíjate que separa La serpiente y la mujer La serpiente y la mujer O sea que eso está separado La serpiente simboliza El pecado, la muerte, el infierno La mancha original, el pecado original Y la mujer simboliza ¿Qué cosa? La santidad La pureza Llena de gracia Recordá lo que le dice el ángel Gabriel a María Ya en el capítulo 1 de Lucas Versículo 26 en adelante Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Bueno Separa el Señor Separa a la víbora A la serpiente De la mujer Y dice Entre tu linaje O sea, otra vez separa El linaje de la serpiente Y el suyo El linaje de María O sea Hay un linaje y hay otro Completamente opuestos y separados Esto también es importante Para poder entender Esta cuestión del no pecado De María Está separado Acá ya lo estoy diciendo Él te aplastará la cabeza Y tú le acecharás el talón Eso está hablando Concretamente De nuestro Señor Jesucristo Pero acá ya vemos A María Y su descendencia A María Y su Hijo Jesucristo Representados En esta Mujer Y su descendencia En este Linaje Que está separado Del de la serpiente Podríamos ir Como te dije recién Capítulo tras capítulo Del libro del Génesis Y encontrarnos con Prefiguraciones de María Por ejemplo El arca de Noé El arca Que salva A la humanidad A la humanidad elegida Estamos hablando De estos seres humanos Y de estas Especies Animales y demás Que van a viajar En esa arca En el diluvio Bueno Esa arca Que contiene Y ahora vamos a ver Esta cuestión Que contiene Porque es prefigura De María Esa arca Prefigura a María ¿No? Que permite el paso La estadía La estancia En el agua Durante todo el diluvio También podemos ver A María Prefigurada En la montaña santa Cuando Moisés Ya me fui muchísimo Más adelante Cuando Moisés Va a hacer Su alianza O sea Cuando Dios Va a hacer su alianza Con Moisés Con el pueblo de Israel María Está prefigurada En esa montaña santa Donde Dios Habla con Moisés A su vez María Va a estar prefigurada Por ejemplo En el paso del Mar Rojo La victoria Del pueblo de Israel Sobre el ejército Esta mujer Te aplastará la cabeza La victoria Del pueblo de Israel Sobre el ejército Egipcio El paso El paso Hacia De la esclavitud A la libertad María Es la que nos permite A nosotros Justamente Con su sí Con un Con su Yo soy el esclavo del Señor Que se haga en mí Según tu palabra María es la que permite Pasar De la esclavitud Del pecado A la libertad De 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 la gracia Justamente Que ganamos Con Cristo En su muerte Y en su resurrección Entonces Vemos Ya vamos viendo Figuritas Por ejemplo Podríamos ir Muchísimo más adelante A ver Más Más figura María es la puerta Del cielo Va a decir Otro profeta Es la torre de David Es Es Esa Fortaleza Cerrada Que contiene Otra vez A David En la torre de David María es la casa de oro Recordarás Esto lo estoy tomando De las letanías lauretanas Recordarás También El arca De la antigua alianza Dios manda A Moisés A construir un arca Esa arca Prefigura A María ¿Por qué Prefigura a María? Porque dentro del arca El arca contiene El arca de la antigua alianza Contiene Tres Cosas concretas Que prefiguran Que anuncian A Jesucristo Un ejemplo Las tablas de la ley Las tablas de la ley Es la palabra de Dios Y sabemos que La palabra del padre El verbo Es Jesús Evangelio de San Juan Capítulo 1 La palabra Se hizo carne Bueno Dentro del arca De la alianza Estaban las tablas De la ley Prefigurando la palabra Dentro del arca De la alianza Estaba el cetro De la vara De Arón Florecida Que eso Simboliza Cetro de justicia Simboliza Reinado Reinado Simboliza Un montón de cosas Y a su vez Estaba El cofre de oro Con el maná El maná Que era El pan Que había caído Del cielo El pan que Dios había dado A su pueblo En el desierto Para alimentarlo En ese En ese tiempo De peregrinar Por el desierto Entonces Sabemos que Jesús Es el pan vivo Bajado del cielo Y él mismo Lo va a decir En el capítulo 6 Del evangelio De San Juan Entonces El arca María El seno De María Contuvo Todo eso Que estaba Prefigurado La palabra Las tablas De la ley Al rey Del pueblo De Israel Prefigurado En ese cetro De justicia Y al pan vivo Bajado del cielo Prefigurado En ese maná María a su vez Es ese cofre De oro Que contiene Al maná Cuantas Cuantas maneras Sublimes Que tiene Dios De presentarnos De presentarnos De prefigurarnos De anticiparnos De anunciarnos A esta María Si seguimos Más adelante Me voy a ir mucho Más adelante Voy a llegar Por ejemplo Al libro Del cantar De los cantares Un libro Que me fascina Que es Hermosísimo Nos vamos a encontrar Con muchísimas Prefiguraciones De María Por ejemplo María En el cantar De los cantares Es la siempre Virgen Que va a ser Anunciada Como Eres un huerto Cerrado Esposa mía Si vas al libro De cantar De los cantares Capítulo 4 Te vas a encontrar Con esto El esposo Que le dice A la esposa La esposa María Eres un huerto Cerrado Prefigurando La virginidad Va a hablar De la novia Va a hablar De la esposa Va a hablar De la blancura Va a hablar De la pureza Va a hablar De la santidad Va a prefigurar Muchísimas cosas Que están anticipando A esta María Podríamos Por ejemplo Por ejemplo Ahora vamos a ver Palabras concretas Que anuncian A María De una manera Ya más Concreta Y no tan así Sutil Vamos a ver Por ejemplo En Sofonías O en Miqueas A ver que encontramos Primero Sofonías Por ejemplo Capítulo 3 Versículo 14 Dice Grita de alegría Hija de Sion Ahí está representada María Como la hija de Sion Aclama Israel Alégrate Y regocíjate De todo corazón Hija de Jerusalén El Señor El Señor Ha retirado Las sentencias Que pesaban Sobre ti Y ha expulsado A tus enemigos El Rey De Israel Jesucristo El Señor Por si tenías dudas Lo dice después Está en medio De ti Ya no temerás Ningún mal María Prefigurada Como la hija De Sion Lo vamos a ver También en Miqueas Por ejemplo El capítulo 4 Versículo 10 Para que no sea tan largo Dice Retuércete Y sufre Hija de Sion Como una parturienta Una persona Que va a dar a luz Porque ahora Vas a salir de la ciudad Y habitarás Al descampado Sabemos que María Tiene que salir De Nazaret Ir a Belén Porque ahí se ha de dar Un censo Y tienen que cumplir Con eso Y ahí van a dar a luz De hecho Si vamos un poquito Más adelante Para no leer todo Eso te lo dejo Como tarea para vos Nos vamos a encontrar Con esa realidad Esto que estaba anunciando Ahora lo confirma Y de hecho Mateo lo va a tomar En el capítulo 1 Del versículo 20 En adelante Y va a decir esto Y tú Belén Efratá Tan pequeña Entre los clanes De Judá De ti me nacerá El que debe gobernar Israel O sea Belén de Efratá Ya está Mostrando el lugar Del nacimiento Del Mesías De ti me nacerá El que debe De gobernar Israel Jesucristo El Rey Sus orígenes O sea Esto presta atención Sus orígenes Se remontan al pasado A un tiempo inmemorial O sea Esto ya estaba En el pensamiento De Dios Desde toda la eternidad Desde tiempos inmemoriales Dice Miqueas Entonces María Y su descendencia Jesucristo La mujer Y su linaje María Y Jesucristo Ya estaban En el pensamiento De Dios Desde tiempos Inmemoriales Dice Por eso el Señor Los abandonará Hasta el momento En que dé A luz La que debe De ser Madre La que dé A luz La que debe De ser Madre ¿Quién es La que deberá De dar A luz Al Rey? María O sea Ya está Prefigurado acá Y la Muestra Final Por decirlo así Podríamos buscar Muchísima Pero para que no sea Tan, 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 tan Largo La muestra final Está en el libro De Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Al 21 En donde Dios Que está hablando Con Ahaz A través De Isaías Les va a dar Una señal Al pueblo Para no hacerlo Tan largo Le va a dar Una señal Al pueblo Y le va a decir Al pueblo Que de una joven De una doncella De una virgen Ha de nacer El Mesías Esa es la señal De una virgen Ha de nacer El Mesías Escucha Casa de David De una virgen Ha de nacer El Mesías Eso lo va a tomar También Lucas Mateo Lo van a poner En el Evangelio Para decir que Todo eso Que se había profetizado Por boca de Isaías En el capítulo 7 Versículo 14 Y siguiente Se cumplió Se cumplió Entonces Ya vemos Como María Está prefigurada En todo El antiguo Testamento Lo podemos ver María es el trono De la sabiduría ¿Por qué? Porque María Contuvo en su vientre Tuvo en su vientre A la sabiduría Que es Jesucristo María es madre De Dios ¿Por qué? Porque tuvo en su vientre Al hijo de Dios Al hijo único de Dios Que en definitiva Es Dios María es madre De la divina misericordia ¿Por qué? Porque tuvo en su vientre A la divina misericordia María es madre del amor ¿Por qué? Porque tuvo en su vientre Al amor María tuvo en su vientre Por eso Cuando vimos El arca de Noé Cuando vimos El arca de la alianza María está prefigurada Muy sutilmente En todos esos signos Símbolos Que podemos ver Inclusive en las mujeres Nos tendremos que meter A analizar Ruth A analizar Las distintas mujeres De la antigua alianza Que en ellas Hay una prefiguración De María Pero me parece Que es suficiente Ya va en este momento 16 minutos De video Y esto tiene que ir A Whatsapp Y Whatsapp Nos acepta Un espacio Muy chiquitito De tiempo Así que Lo vamos a dejar acá Si te interesa Las prefiguraciones Si te interesa Conocer más Sobre María En el antiguo testamento Nos escribís en los comentarios Y desarrollamos Un video Exclusivo Exclusivo Del tiempo Que tenga que durar Con citas Y demás Para que vos Te puedas Formar Por el momento Te agradezco Que me hayas acompañado Nos vemos En un próximo Espacio De este canal Tu canal Rincón De Apologética Católica Chau 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 Chau